¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Yo no cambiaré a tus besos Yo no entiendo a tus malditos celos Y te juro que daré a todo por ti Te aseguro que tu vida es mi verdad Si no crees en mí ¿Cómo quieres que yo crea en ti? Mis errores no los voy a mencionar El futuro pasado dejó atrás Entiéndeme y compréndeme Que te quiero y que te amo en verdad Que te quiero y que te amo en verdad Que te quiero y que te amo en verdad Que te quiero y que te amo en verdad Que te amo en verdad